Continuamos con las noticias aquí en la capital Vallecaucana porque durante más de 12 horas los organismos de socorro estuvieron atendiendo un incendio forestal en el sector de Pilas de Cabullal. Allí dos bomberos resultaron afectados, uno por un golpe de calor por las temperaturas altas de más de 300 grados, otro también resultó afectado por una caída. Hoy las operaciones allá en el sitio continúan por parte del cuerpo de bomberos. A las 6 de la mañana el Bambi Booker nos estará apoyando, realizando las descargas en los frentes que continúen encendidos. Le queremos agradecer a toda la comunidad, toda la comunidad del sector que nos ha apoyado con el agua, con hidratación. Gracias porque de verdad este tipo de cosas, de elementos que nos está apoyando las personas son fundamentales para el personal que está trabajando en el frente.